Hoy, Thalía se nos puso bien nerviosa en otros temas. La cantante tuvo problemas técnicos que dejaron al descubierto su verdadera voz durante un concierto realizado en Los Ángeles. Este incidente ocurrió cuando estaba el tema No Me Acuerdo, para el cual invitó al escenario a Nati Natasha, quien lució nerviosa por las fallas técnicas. Mientras tanto, Thalía continuó cantando sin playback. En redes sociales, los seguidores de la cantante de 47 años destacaron que Thalía logró perfecto cantar a capela de manera excepcional y concluir victoriosamente su show. Faltaba más, ¿no? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.